Buen día amigos, aquí estamos en el palco Valentino, en la feria del auto. Ahora estamos aquí, que nos paramos para que Roberto haga una simulación de viaje. Simulación de viaje en pista. Veremos cómo le va, que hay una colita, tiene que esperar. No, 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 no. Me parece que la gente es el espacio. Más que el día en este área, nos vamos a dejar que los pavimentos de la cinta, ¡cuáles! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta parece una nave. Habrá el bemol de características. ¿No se acuerdan? Si me acuerdo de un caso, fue la posterior. Roberto, por allá. Chao. Estas son todas máquinas particulares. De gente que son propietario de las máquinas. No son de posición. No son de posición. Como son las máquinas. Qué bien. De hecho, cuando está listo hasta aquí, Para llegar a la excepción. Seguro.